Buenas tardes, estamos con Julián Botero que viene desde Armenia, vamos a hablar en parapente con la empresa Quindío Aventurero en Buenavista Quindío, mi nombre es Juan Manuel, ¿cómo se siente Julián? Muy bien, aquí repitiendo con Julián, listo, sosténgame la cámara, voy a hacer un chequeo, uno, para esto es el chequeo, para esto es, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once, estamos listos Julián, vamos a hablar, lo mejor es simplemente sostener, sostener, hacer la cuercita que él va aflojando, me metió un grito así, bájale tú, hay un asiento que hay que cruzar para ahí, hasta cuando llegamos en el carro subiendo, y esta es la hacienda San Alberto, y es que se aproveche ese inventivo que estaba haciendo ahí, una venida, esa una, debeевrar, pero si le muere la policía, esa es la seña ciudadana, no me aportamos la visión como si fuera un burro una menos o una mas una mas, si mejor mucho café y plátano en la parte algunas veces estamos en esta pestaña vamos a la derecha de la antena vamos a la derecha de la antena bueno, íbamos muy bajitos por la derecha que queda a borde de cartera exacto, donde estan los guaduales hoy van a conocer los motorizaderos y otra vez la policía fue por la derecha seguramente iba por el lado derecha y luego vamos a hacer como se maneja el palapendol con dos manos arriba y estamos volando recto y luego vamos a hacer como se maneja el palapendol con dos manos arriba y estamos volando recto con dos manos arriba y luego vamos a hacer con dos manos arriba y luego vamos a hacer un par de dos manos arriba la puerta hace cuanto vuela hace cuanto vuela? solo es solo es con pasajeros y me gusta la verdad me gusta me gusta me gusta con esta vista pero es una responsabilidad grande hoy está muy tranquilo muy suavecito eso va uno como los de rieles pero hay días que le pone complicado eso va uno como los de rieles